Hola amigas y amigos, llegamos al ítem 15 de ecuaciones logarítmicas 1. Bueno, entonces la idea en esta ecuación, como es una ecuación, tenemos que encontrar el valor del X que está involucrado en esta igualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea de estos ejercicios es llegar a esto. Si tenemos el logaritmo de algún argumento con una cierta base, igualado a otro logaritmo con una cierta base, pero con otro argumento, entonces vamos a igualar los argumentos. O sea, tenemos logaritmo de un solo argumento, igual a otro logaritmo con otro argumento, entonces vamos a decir que los argumentos tienen que ser iguales. ¿Ya? Esa es la idea. Esto es lo que tenemos que lograr. ¿Ya? Es nuestra meta. Entonces, fíjense que acá tenemos una suma, o sea, no tenemos un único logaritmo, así que vamos a tener que usar nuestras propiedades para que quede en uno solo. Y lo mismo acá, tenemos una resta, así que vamos a tener que juntarlo en uno solo, en ambos lados de la igualdad. Esa es la idea. Entonces, acá tenemos una suma, ¿cómo se juntan estos logaritmos? En una multiplicación, ¿cierto? Entonces me quedaría logaritmo de x por 2. Se multiplican los argumentos. Igual, y en este lado tenemos una resta, así que juntaríamos en una división. Me queda de x más 10 dividido en 3. Recordar, siempre el primero queda como numerador y el segundo logaritmo quedaría como denominador, el que está negativo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, llegamos a nuestra primera meta. Tenemos un único logaritmo con un solo argumento y tenemos al otro lado de la igualdad lo mismo, ¿cierto? Un único logaritmo con un solo argumento. Así que pasamos a nuestra segunda parte, que es igualar los argumentos. O sea, igualaríamos este x por 2, que lo voy a expresar como 2x, a esto que tenemos acá, que es x más 10 tercios. Y fíjense bien que nos quedó una ecuación de primer grado, ¿ya? Donde tenemos que encontrar el valor de esta x. Entonces, este numerito, recuerden que trabajar con fracciones es complicado, ¿no? Siempre nos cuesta. Así que vamos a eliminar este 3, multipasándolo hacia el otro lado, multiplicando. O, para quienes son un poco más rigurosos, vamos a multiplicar por 3 a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Entonces me quedaría 2x por 3, son 6x, y x más 10 tercios por 3, ¿qué pasaría con esos 3? Se eliminarían, que es lo que yo quería, y me quedaría únicamente el x más 10. Ahora, hay que despejar la x, ¿no? Así que tenemos que decidir, vamos a dejar las x a la izquierda o a la derecha. Obviamente nos va a convenir en la izquierda, para que quede positiva. Entonces, esta x la vamos a mover al lado izquierdo, y como acá está positiva, en el lado izquierdo quedaría negativa. Y ese 10 se queda donde está, en el lado derecho. 6x menos x son 5x, y ahora este 5 está multiplicando al x. Por lo tanto, para despejar esa x, este 5 pasaría dividiendo a este 10. y tendríamos el resultado, que sería 2. O sea, ¿qué encontramos? Encontramos el valor, tal que al reemplazarlo acá, nos quedaría, nos cumpliría la igualdad. O sea, en vez de una x, y aquí yo pusiera este 2, quedaría log de 2 más log de 2, igual a log de 2 más 10, menos log de 3, y al resolver eso, me quedaría un valor de logaritmo, que sería igual al de acá. ¿Ya? Así podrían comprobar sus ejercicios, y demostrar que lo que hicieron está bien. ¿Ya? Bueno, chiquillos, los invito a hacer este tipo de ejercicios, y recordar bien que esta es nuestra meta. ¿Ya? Intentar revescar un solo logaritmo en el lado izquierdo, y un solo logaritmo en el lado derecho, utilizando nuestras propiedades. Suerte, muchachos, que les vayan. ¡Gracias!